qué onda veis hoy les tengo un tema un poco diferente sobre mí pero ahorita el pocho va a quebrar sus primeros 100 mil suscriptores como te sientes hoy me siento a gusto me siento alegre quiero mucho a mis brocoli si se fijan no le faltan 56 y ustedes dicen que no sé contar 56 amigos hasta el punto prepara tu snapchat pocho prepara tu snapchat ahora falta 100.000 el pocho acaba de llegar a sus 100.000 amigos como pueden ver ahora si amigos ahora sí te va a llegar tu placa tu placa un abrazo un abrazo y bueno felicitaciones para el pocho ya que hablar un poco más de mí ya acluyendo de los otros y bueno quiero decirles que muchas personas como incluyendo el pocho hot spanish bene gringo este que todos me han dicho y hasta mi trabajo el trabajo en el restaurante y me han dicho que me veo más delgado y yo digo si es cierto que mis músculos están en chiquitos de las chiquitas de sí y dije no tengo que poner un alto en esto lo voy a poner y ahorita voy a la tienda para comprar las cosas que antes compraba para ponerme un mamá así naturalmente aquí los con unas fotos para que miren cómo estaba antes un poco más llenito tenía más figura hasta los hombros se notaban que estaban más anchos me miraba diferente pero ahora ya no amigos ya tengo mucho tiempo que no como como he comido antes así me hacía me preparaba mis cenas mis comidas 5 o 6 veces al día ya preparadas hechas listas para comer y también iba mucho al gimnasio y ya casi no voy amigos por eso tengo que poner un alto esto y hay que dedicar más tiempo a mí y menos a la flojera entonces los voy a llevar la tienda conmigo para que vean lo que compraba antes y todo lo que usaba para verme más mamado y también saben que el gym es otra cosa que deben de hacer no nomás comer pero ir al gym hacer ejercicio todos los días levantar esas pesas más pesadas que puedas entonces amigos aquí voy a terminar y los miro en la tienda he llegado a la tienda como saben labro con magia ahora hay que conseguirnos un carrito para poner todas las cosas que ocupamos pues para mirarnos mejor amigos vamos la primera cosa que ocupo son estos tres tecitos pues para poner la comida que ya está cocinada lista para comerse estos de aquí son los que ocupamos es un paquete de tres y aquí adentro puedes dividir la comida tiene secciones y bueno como debemos comer como seis veces al día dos paquetes de tres es igual a seis entonces ahí están los paquetes también me llevaré este centeno para cocinar las pechugas de pollo o lo que sea carne brócoli lo que sea acabo de llegar a la sección de carnes y bueno vamos a comprar carne de pechuga de pollo esta de aquí se mira bien fresca y esta cuesta 8 dólares con centavos y bueno vamos por la próxima cosa lo que me gusta de la pechuga de pollo es que es alta en calorías amigos y también alta en proteína y bueno otra cosa aquí que acabo de encontrarme blanquillo de huevo sin la yema pues no queremos colesterol en nuestras vidas esto está bueno para los licuados que te pueden hacer en la mañana con avena leche mantequilla de cacahuate y también plátano otra cosa que debemos consumir diariamente es el agua natural así sin sabores sin azúcar sin nada debemos tomarnos un galón al día pues para mantener esos músculos hidratados y también voy a llevar una de estas y otra cosa que es muy buena es la pasta y bueno voy a llevar esta no importa de cual te lleves esta se ve bien lo bueno de la pasta amigos es que es alto en carbohidratos los carbohidratos te dan energía cuando estás en el gimnasio y te ayuda también a subir más peso y no hay que olvidarnos un poco de esta salsa roja y también no hay que olvidar el pan amigos también es alto en carbohidratos no se olviden de esto no hay que olvidarnos del crocoli porque el brocoli nos hace feliz es todo lo que voy a comprar por hoy pues para empezar a conseguir ese cuerpo que tenía antes ahora vamos a pagar he comprado todas las cosas y bueno aquí nomás me están revisando el vestido gracias y bueno vámonos a la casa para enseñarles cómo cocinar esta cosa para ver un poco más grande yo siempre cuando vengo a la tienda y hay un carrito me subo así el carrito y nomás viajo 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 siento que ando en un parque de diversiones acabo de llegar a la casa y como miran aquí en las tiendas ya no dan bolsas porque cobran por ellas es una nueva regla que se está poniendo en todas las tiendas entonces yo me cree una canastita y así cargue todo para para la casa sin usar ningún tipo de bolsa sin ningún tipo de ayuda voy a empezar a cocinar ya todo el pollo el brócoli la pasta y hasta el día de hoy ya sé que ustedes ya saben cómo cocinar todo eso entonces voy a adelantarle un poco y cuando acabe de cocinar ya les voy a enseñar cómo porcionar la comida en esos trastes para que tengan seis porciones al día y también nomás los ponen aquí en el refri y si tienen un microondas nada más los calientas y por los que no obtienen pues pueden poner la comida en un sartén y calentarla no hay problema o si te gusta comer la fría pues como de la fría no hay problema tampoco pero la cosa es que tiene que terminar adentro del estómago para que empieces a cargar un poco más de músculo y más calorías en tu cuerpo ya terminé de cocinar todo como ven aquí tengo la pasta el brócoli y aquí están los sarténcitos nada más tres de ellos estaban divididos los otros tres como que haré el traste equivocado pues ni modo voy a poder vivir no hay problema para así hay que porcionar esto esto nos va a durar un día seis veces al día vamos a comer amigos ahora el brócoli unos cuantos pedazos para que quede toda la porción muy bien dividida y así es como se va empezando a ver y el pollo acá está todo listo nomás vamos a picarlo en trocitos pues para que sea un poco más fácil comerlo en lo más rápido porque lo queremos en la panza rápidamente así es como les digo que el pollo se va a picar y aquí lo hemos introducido adentro y bueno hay que distribuirlo y que sea todo en porción y todavía falta todo este pollo no se olviden de él porque esto todo se va a comer en un día y el resultado final queda así amigos miren qué belleza de comida lista para comerse nada más como les dije tenemos que calentarla porque esto tiene que ir al refrigerador y bueno aquí voy a tapar todos y así es como se van a ver en el refrigerador bien organizadas así amigos y bueno ahorita voy a preparar algo para mí y bueno esos ahí los voy a dejar listos para mañana y ahorita a ver qué me hago amigos y así es como les digo que antes comía mucho amigos por eso estaba así con este cuerpo y ahorita me miro más como débil no soy débil pero no me miro tan cortachón como antes si tengo un poco de definición pero no la definición que tenía antes bueno tengo un poquito de six pack pero tengo que engordar un poco más amigos entonces ya saben muchas gracias por quedarse para mirar todo el vídeo amigos denle un like ya sé que les toquen todo este vídeo dale like, like, like suscríbanse porque ya saben que no les voy a cobrar es gratis no los regaño y pues dejen un mensaje abajo digan hey quiero que hagas el vídeo hazlo o no sé una idea que ustedes tengan no sé brocolina o brocolina o sea son muy inteligentes ya los conozco entonces los miro pa la próxima bueno amigos aquí tengo al que perdió la vicepresidencia ya tú sabes ya tú sabes perdí la vicepresidencia Topollillo la ganó pero no somos enemigos no somos enemigos somos amigos ustedes se creen todos ya saben nomás fue drama para entretenerlos lo de la rebelión palomas lo que lo de mi hermana lo de lo de anisa y la salchicha lo de ven 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 todo fue todo fue drama para entretenerlos pura comida amigos no se lo tomen en cuenta en serio